Pero vamos a hablar ahora de la comida marina. ¿Qué está pasando con los restaurantes de comida marina? Estamos ya con Javier Vargas, presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú. Señor Vargas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Uy, no escuchamos al señor Vargas. A ver si podemos resolver ese inconveniente técnico para que nuestra conversación sea fluida y nos cuente la realidad en estos momentos de justamente los restaurantes de comida marina que entendemos, a ver, ya han tenido varios golpes. Uno de ellos es el alza de una serie de insumos, pero ahora uno de sus insumos principales es el pescado de marisco, está por las nubes. ¿Cómo está, señor Vargas? ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí, perfectamente. Perfectamente. Estoy muy preocupado por la escasez de productos. Seguramente el tema nacional, en los restaurantes hay muchos pescados frescos. Nuestro plato bandera del ceviche. Bastante preocupados aún porque todos los artículos de primera necesidad han sufrido el precio. Así es. Y lo que está haciendo para representar este restaurante. ¿Qué es lo que ha pasado con el precio de los pescados y mariscos? Porque lo que se ha registrado en los últimos días, sobre todo, es una fuerte alza. ¿Tiene que ver con el clima? ¿Es usual en esta época del año que suban así los precios? A ver, en esta época del año es usual que se incremente el costo de los pescados, pero en realidad no habíamos tenido en cuenta que iba a ser así. Ese año está más marcado. El costo de los fenómenos climáticos, de los movimientos sísmicos, a menos que la temperatura más cambie, que, bueno, tenemos complicaciones para conseguir los pescados y los mariscos y que eso nos supone preocupar. Porque estamos muy pocos días de celebrar el día de la cocina. En Costa, Sierra y Selva estamos preocupados por este incremento. Y díganos, señor Vargas, ¿se ha incrementado el precio promedio de los platos en una coyuntura como esta, donde no solo ha subido el precio de los pescados y mariscos, como usted bien recuerda, han subido una serie de insumos, el balón de gas, el aceite, el arroz. ¿Se han incrementado los precios? Nosotros estamos trabajando para sobrevivir. No estamos pensando en lograr una rentabilidad. No sé cuánto nos dure esto, pero estamos bastante preocupados y ojalá que esta situación de la primavera cambie y que también la situación política en que se establece para reactivar la economía en momentos en que debemos comer más sano, insaludable y un mejor producto. Así es. Y en periodos de incertidumbre, donde la plata escasea, valgan verdades, donde las familias suelen cortar, es en la comida fuera del hogar. Porque si ya te cuesta caro cocinar en tu casa, comer fuera es a veces más costoso. ¿Hay menor afluencia de gente en los restaurantes? A ver, los dueños de restaurante estamos teniendo unas coquetas al mismo precio para no ahuyentar a nosotros. Como que todos los clientes ven a la cebichería, no queremos ahuyentar oferta a los clientes protocolos de bioseguridad, sobre todo con Mar, Mar y Luz, y por más de año y medio a esta hora, y el mejor lugar donde pueda ser una buena comida, que cumplen protocolos. Y nosotros estamos listos para garantizar la salud de nuestros clientes y también de nuestros trabajadores que se están enchar a la economía. Perfecto, señor Vargas, lamentablemente tenemos algunos detalles técnicos ahí con la comunicación, pero creo que ha quedado bastante claro su mensaje y las complicaciones por las que están atravesando en el sector de restaurantes, y en específico en las cevicherías, los restaurantes de comida marina. Javier Vargas, presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos y a fines del Perú. Bien complejo, bien complejo, insisto, porque, claro, no solo está el tema del GLP, para un restaurante el balón de gas, pues es fundamental cuántos balones de gas se usan en un solo día, un fin de semana, sino el precio de un insumo básico, como son los pescados, como son los mariscos, se han incrementado de precio debido al clima y como bien recuerde el señor Vargas, los oleajes, los sismos que han habido han generado ciertas complicaciones en el clima que están afectando justamente la producción o la presencia del recurso hidrobiológico. Son las 4 y 58 de la mañana, nos tenemos que despedir, pero recordarles que toda esta información la pueden encontrar ustedes en la página web de RPP, rpp.p, sección Economía, ahí encontrarán todos los detalles del bono de Anapay, que se va a empezar a pagar el 13 de septiembre, del dólar, absolutamente todo, rpp.p en la sección de Economía de RPP Noticias. Ahí está justamente la portada, todo lo que se está comentando sobre el GLP, funcionando o no, el dólar, el tipo de cambio, así que ahí está, toda la información completita y mucho más. Ahora sí, 4 y 59, yo me tengo que despedir, pero usted no se despegue de la programación de RPP Televisión, que ya viene Valeria Fuertes en Central de Informaciones. Muy buenas tardes, señor, señora.